¿Qué es la agricultura familiar? Venimos trabajando con la economía social y con la agricultura familiar desde hace tiempo y una de las necesidades más concretas que se detectan en el sector tiene que ver con la dificultad para comercializar o para abrir nuevos canales de comercialización que les permitan mejorar los niveles de ingreso. Así que bueno, el espacio del mercado en realidad lo que intenta hacer es poner en valor la producción local de aquellos que tienen una pequeña producción de agricultura familiar y tienen que ver con los alimentos y bueno, en esta etapa estamos tratando de consolidar todo lo que tiene que ver con la formalización del sector. Yo a partir del año 2005 empecé a vincularme también con productores que vivían de la actividad en las zonas aledañas al partido de Junín. Y veía diversas problemáticas donde algunos productores tenían que enterrar prácticamente la verdura en el campo porque no era rentable cosecharla y comercializarla a través de la verdulería. Con esa idea empezamos ya 2005, 2006, ya el 2007 el INTA, el Pro Huerta, que ya lo viene promocionando con productores de ventas de excedentes, con productores familiares y en Junín también lo empezamos a tratar de intentar. Yo vine de Varela, vine de Varela a Junín hace 8 años. Al principio teníamos que venderlos directamente a los verduleros. Venía primero y venía bien, bien. Y ahora como que se nos redució la venta. Por eso fue que cuando se descubrió esto de la feria, entonces yo dije, uy, está bueno hacerle la feria directo del productor al consumidor. Me incliné más que nada por la producción de alimentos saludables y sanos y también amigables con el medio ambiente, con menor impacto en el medio ambiente. Es un poco la idea. Se están armando combos, poder integrar una canasta de productos sería un poco el objetivo, ¿no? Está el bolsón de verduras y la idea es hacer una canasta de alimentos. Para todos los que hacemos otro tipo de alimentos, hacer una canasta y buscar siempre técnicas de comercialización y siempre abocándonos al precio justo, al directo del productor al consumidor y productos frescos, sanos.